El petróleo va a continuar siendo negocio, no es que yo lo desee, lo mejor es la transición energética, lo mejor es que se avance en energías renovables, limpias, pero son procesos que llevan tiempo y en algunos casos, por eso están padeciendo, no supieron manejar los tiempos y se creyeron lo que se decía de que pronto ya todo iba a ser con energías renovables. Hasta un adversario nuestro en la presidencia decía que para qué comprábamos otras refinerías si ya no se iba a usar el petróleo, porque era como la moda, además no se contaba con lo de la intervención o invasión de Rusia a Ucrania o la guerra de Ucrania, para decirlo de la mejor manera, porque nosotros en eso somos muy respetuosos. Lo único que podemos decir es que se pudo, y lo hemos venido diciendo, evitar esa guerra que nos está causando daño a todos, pero sí tenemos una ventaja en el sector energético.